Vamos a ver quién es este Uy, me quedan cuatro jefes, si me cargo a este me quedarían tres Por matar Valarrog Pues manda El de la tienda, como le he disparado, me tiene jodido el cabrón Le he disparado, no está en la tienda abierta Pero tú has visto las armas que tenía antes, chaval, o sea, era Dios Ahí Vale Mierda Vale No, no, chuparé Do Vale Do Do Vale, 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 vale Este está muerto, el bicho este Está muertísimo El Valarrog este, está muertísimo Vamos A otros jefes, fuera Toma ya Bin, 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 bin Bin Turboarma Afán repetido Otro, fuera ¿Verdad? Bien ¿Verdad? ¿Verdad? Bien Bien